El Nacional de Guayaquil se llevó a cabo una tercera edición especial del torneo ECOA Junior de tenis de campo. Las actividades en el tenis de campo no paran, y más cuando se tiene al frente a uno de los impulsadores de este deporte, como es Johnny Saldivias, quien está a cargo de la organización del torneo ECOA Junior. En esta ocasión se desarrolló una tercera fecha especial de la octava etapa de este certamen, temporada 2016, que se realizó en el Club Nacional de Guayaquil. Es una edición especial porque los ganadores en alguna de las categorías de ECOA Junior van a tener un wildcard para jugar en los torneos nacionales. El wildcard es una invitación especial para jugar directamente en el cuadro principal. Uno de los deportistas destacados fue Enrique Márquez de la Plata, quien nos contó que se entrena todos los días para desarrollar su nivel competitivo. Entrenar duro todos los días, no faltan los entrenamientos y entrenar a conciencia. O sea, dos horas de tenis y una de físico. ¿Cómo se llama tu rival? Se llama Andrés Herrera. ¿Ya te habías enfrentado muy grande? No. ¿Y qué te dijo al final? Que habías jugado un buen partido y me pregunto qué hacé, cuánto he jugado desde los cinco años. El capitán de Copa Davis, Raúl Viver, estuvo presente en el torneo, supervisando el trabajo de sus pupilos, quienes entrenan en la academia que tiene en conjunto con el zurdo de oro, Andrés Gómez. Sí, yo creo que la mayoría de los jugadores, incluso los que están actualmente en Copa Davis, como Emilio Gómez, Roberto Quiroz, han pasado por estos torneos de Cua Juniors. Como te digo, son torneos que les sirven a los chicos para ir adquiriendo experiencia, competir con jugadores de sus mismas edades, de sus mismos niveles. Además de este evento, se desarrolló el chiquito, donde participaron los más pequeños, cuyo objetivo es continuar masificando esta disciplina.